Bien, hermano, vine a verte No es para pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo Agradezco la intención Ese gran coche en la puerta Y esta mansión anajada Dicen lo que es progresarte Que salta tu posición Esta salida en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Cuesta todo un dineral No saquen la cartera No es por plata que yo vendo Pero dime aquel retrato De la vieja donde está Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó a ser sacrificio Para mandarte estudiar Ni siquiera Te sobró de mi cabeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Que en el cielo Ella me ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime por que entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá El retrato de mamá